Se disparó un proceso de audiencia pública, esa audiencia pública se realiza a raíz de los pedidos que hicieron las empresas de transporte, que fueron tres pedidos en este año y se realiza el 26 de septiembre. Es importante antes del 26 de septiembre tener otra fecha en el consciente, que es el próximo martes, el 18 de septiembre, donde se realiza la inscripción para participar en la audiencia pública. El próximo martes de la semana que viene, desde las 9 a las 19, en el cuarto tramo de La Costanera, se inscriben a aquellos que quieren ser oradores. Recordemos que la audiencia pública tiene carácter público, cualquiera puede ir, pero aquellos que quieren ser oradores tienen que inscribirse y donde se le da un número. En esa audiencia pública que es generada por el pedido de la gente, es generada a través de las empresas de transporte que, según su fórmula polinómica, que arroja el número de 57 con 40, entiende que ese boleto necesita una revisión y una reedecuación. ¿Qué puede aportar la gente en este caso? Y la gente en este caso lo que aporta justamente, porque hoy estamos escuchando, en realidad se dispara este proceso porque escuchamos los fundamentos de las empresas. También tenemos que escuchar los fundamentos de las personas que siempre, siempre han fortalecido las propuestas y las políticas del gobierno de Joaquín Lozada, de nuestro intendente, y de esta municipalidad. Siempre nos sirvieron, siempre nos nutrieron, gracias, está lloviendo, siempre nos nutrieron en esto de tanto información, con respecto hablando de la calidad, por supuesto, de darle la mirada del otro sector, que es el sector que más nos interesa, que es el sector del usuario. Tenemos la mirada del empresario, que es la que dispara el proceso, que se basa justamente en 4 o 5 ítems que son importantes. Y el más importante, según lo argumentan ellos, es el aumento de combustible. ¿Qué ha pasado cuando la visita de Melcoreana había dicho que por lo general en toda Latinoamérica vale un dólar, digamos? ¿Esto es considerable para Posada? Posada tiene muchos componentes. Por un lado están los empresarios, que puede ser que sea considerable, y por otro lado está la gente y los usuarios. Yo no creo que sea considerable para los usuarios. Entonces, por eso es que está bueno, como dicen los jóvenes, escuchar a los usuarios en esto de qué consideran ellos. Porque yo creo que la mirada de Melconian representa a un sector muy pequeño de la sociedad, representa algunos intereses. Yo quiero escuchar los intereses populares, los intereses de la gente, a ver qué piensa con respecto a si eso es real, si puede, y si le parece que está bien. Pero si usted me habla de la polinomia, ¿qué porcentaje pidieron los empresarios? Teniendo en cuenta que ellos no manejan la misma polinomia que ustedes. A ver, la polinomia, más que porcentaje, establece hoy una tarifa, que es la de 57 pesos con 40, que es la tarifa técnica. La tarifa técnica tiene todos los contenidos, tiene todos los, a ver, desde los subsidios nacionales, municipales, lo que paga la gente y, por supuesto, lo que le faltaría a, digamos, lo que paga el boleto y lo que le faltaría pagar para poder llegar a ese número. Se establece que un boleto hoy tiene que valer 57 pesos con 40. Desde ahí se desprenden algunos análisis, porque parte de ese subsidio es el subsidio nacional, que da, o sea, está incorporado a ese 57 pesos, o lo que hoy está pagando, o lo que funciona como tarifa técnica, está incorporado al subsidio nacional. Significa, y no sé, porcentaje no te puedo priorizar, pero anda alrededor de 12 pesos. Significa que el subsidio nacional se ha anunciado como, que anunció el Ministro, a ver, días pasados, semanas pasadas, decía que pasará responsabilidad a las provincias. Significa que la provincia, en este caso, o las economías locales, que ninguna puede, porque estuve hablando con colegas de otros municipios, otras provincias, ninguna puede afrontar, ni Córdoba, ni Santa Fe, que son las provincias más importantes, imagínense para el resto del país, no pueden afrontar estos costos. Y hablamos de que pasará a 12 pesos más el costo del boleto, lo que pagará el vecino. Entonces, verdaderamente hay que revisar estas políticas nacionales, verdaderamente hay que, constantemente estamos hablando, porque esto generaría mucha incomodidad, imposibilidad de muchas personas. ¿Pueda ser peligrosa de una manera lo que es el boleto gratuito para los estudiantes, esos boletos, digamos, para personas grandes, digamos, que en algunos de los casos son gratuitos? Mira, a ver, vamos por partes. Los boletos gratuitos para las personas con... para los estudiantes, en este caso, una decisión política de la provincia. La provincia demostró que en este medio de sinceramiento de la economía que plantea el Gobierno Nacional, donde el Estado Nacional se achica, y que se retrotrae, y que no participa o no ayuda en la economía familiar, la provincia de Misiones, con la renovación, el ingeniero Rovira, con Hugo, con Oscar Herrera, en sus decisiones, justamente está asumiendo más responsabilidad. Es un Estado presente, desde el gas, desde las compras, de la góndola, desde el pan, desde todas estas cuestiones, estamos, como gobierno, como expresión política, entendemos que tenemos que estar cerca de la gente. Es lo que hacemos también del municipio, con el presupuesto participativo, es lo que hacemos con el municipio, con lo que estamos presentando acá, con estas nuevas inversiones que tienen que ver con atender a la gente. Entonces, por un lado hay una serie de políticas y por otro lado estamos llevando otra. Respondiendo a tu pregunta, no depende de nosotros, del municipio, depende de la provincia, pero los botones de muestra hablan de siempre un compromiso por parte de la provincia de Misiones a la gente que necesita. Lo último, siempre se hace hincapié ante un aumento o algo, ver y verificar cómo está el servicio realmente. No digo compararlo con otros lugares, pero establecer una forma de ver cómo estamos para ver cuánto es posible ese aumento que piden los empresarios, a ver si ellos están cumpliendo de alguna manera con lo que se les exige. Fue primero paradas, más paradas, mejores condiciones. Después el tema de las calles y para el recorrido se encarga el municipio, pero los empresarios, ¿están cumpliendo con esto? En gran medida sí, siempre falta, en gran medida y me animo a decir que en algunos casos no. En realidad en materia de refugios, vamos por eso, empezaron a, hace un tiempo atrás, unos meses atrás nos presentaron un cronograma donde sí empezaron a cumplir con lo demandado en cuestión de refugios, en lo que fue este año, la colocación y reparación de refugios, por un lado. Por otro lado, en el cumplimiento de los recorridos y los cumplimientos de las frecuencias, a veces encontramos o nos encontramos con vecinos que hacen la denuncia, constatamos, verificamos que es así y en las charlas que hemos tenido y en las reuniones que sí las empresas asisten a los barrios, hemos solucionado con el diálogo. Cuando no se soluciona, lo solucionamos a través de actas de infracción, donde hemos labrado actas a las empresas de transporte y hemos solucionado. Entonces en eso podemos decir que hay un ida y vuelta, o sea, en tanto en un reclamo se encuentran soluciones y en cuanto a refugios se están colocando. Ahora cumple con las expectativas, lo vamos a escuchar en la audiencia, hay muchas veces que no se da eso, pero tenemos que escuchar en la audiencia pública.